Si quieres que tu empresa tenga éxito, debes agregarle color. El color de tu local influye un 80% en la decisión de compra de tus consumidores. Una de las cosas fascinantes del color es que en realidad no existe. Es la forma en que nuestro cerebro interpreta las frecuencias de onda del espectro visible de luz. Es decir, es el grupo de ondas que puede capturar nuestro aparato visual. Los humanos establecemos asociaciones entre colores y materia, pero también entre colores y estado de ánimo. Los colores fríos son azules, verdes, morados y violetas. Los cuales se asocian con frescura, novedad, ligereza, eficiencia, precisión, constancia, confianza y prestigio. Los colores cálidos, como son los rojos, amarillos, naranjas y cafés, se relacionan con la atención, intensidad, emoción, amistad, calor, determinación, impulsos y creatividad. Los neutros son el blanco, el negro y los grises. Estos se vinculan con la elegancia, la sobriedad, la seguridad, la paz, pureza y limpieza. De este modo, te sugerimos algunos colores para que pintes tu negocio. En las tiendas de tecnología, utiliza colores fríos, como azules y verdes, pues necesitas reflejar frescura, innovación y precisión. En las oficinas, considera los colores fríos y neutros, pues te permitirán crear una atmósfera eficiente y pacífica. Si tienes un restaurante familiar, lo más conveniente será que uses colores cálidos, sobre todo los rojos y naranjas, pero balancealos de modo que entregues a tus consumidores calor de hogar y cercanía. En caso de un local donde vendas comida rápida, utiliza colores cálidos, saturados o más agudos, pues con ellos lograrás acelerar el tráfico de clientes en tu negocio. Lo más importante no es usar un solo color, sino crear un conjunto cromático que sea placentero a la vista. No olvides observar a la competencia, ver a qué colores recurre e intentar parecerte a marcas líderes, sobre todo si estás emprendiendo un negocio. ¡Suscríbete!